lo que la mayoría hace normalmente es ponerse doble calceta es decir, se ponen por abajo el uniforme con la que van a jugar y encima de esa pues se colocan otra calceta blanca y ya quedaría más o menos como lo que queremos la desventaja de esto es que te tienes que poner doble calceta y más el vendaje pues ya es mucho y la sensación en el pie es incómoda además de que esto pues no se ve muy bien porque no logra el efecto que nosotros queremos la forma correcta de ponérselo es la que les voy a explicar a continuación lo que haremos primero será cortar unas calcetas negras o del color que sea la calceta con la que tú juegues pero la vamos a cortar exactamente sobre el tobillo como pueden ver estas calcetas más o menos aquí se ve donde empieza el tobillo y en la parte de aquí la mayoría tienen un resorte entonces el corte lo haremos justo donde empieza ese resorte es decir, donde termine el talón ahí cortamos con mucho cuidado para que no queden hilos sueltos y nos debe de quedar algo más o menos así esta sería ya el corte y simplemente lo que tienes que hacer es colocarte tus calcetas blancas por debajo para que se vea la parte que nosotros queremos y simplemente encima de eso te colocas la calceta que acabas de cortar como van a ver el resultado pues es muy diferente al anterior aquí la tenemos que ir subiendo poco a poco para que no se nos mueva la espinillera o lo que ya tenemos colocado abajo y así la vamos subiendo hasta la posición que nosotros queremos normalmente Neymar se las coloca muy alto más o menos así ustedes ya se la ajusten como quieran colocamos la del otro lado en la parte de aquí pues ya ustedes le pueden dar la altura que quieran a su gusto como un detalle extra también puedes cortar el cuello de una calceta que tengas por ahí la parte donde tiene ese resorte y colocarla ahí en la unión de la parte blanca con la calceta de color en el cuello de las calcetas viene esta parte más alargada como ven aquí en la imagen ahí puedes sacar fácilmente dos tiras una para cada pie y te la colocas en esa unión para simular que la calceta fuera una sola aquí en lugar de esto también puedes usar cinta adhesiva y como pueden ver aquí este es el resultado final lo estamos viendo de cerca pero de lejos todavía luce más parece que trajéramos un vendaje que trajéramos cinta adhesiva en los tobillos y pues no simplemente es aplicar este pequeño truco que hace Neymar que hace Ronaldo que hace Hazard y pues estéticamente cambia mucho la apariencia de tus pies con estos que ya traen el Dynamic Fit Collar pues ya no nos sirve tanto esto porque realmente lo que queremos es que se vea esta parte entonces ahí pues bastaría con colocarse una sola calceta pero de igual manera si lo quieren usar con este tipo de zapatos pues también funciona y se ve algo así como pueden ver un truco muy simple así es como lo hace Neymar como lo hace Ronaldo por eso esta parte blanca siempre se les ve como si trajeran cinta no es así traen una calceta abajo cortan la de arriba y simplemente hacen este tipo de cosas cortando otra calceta para que quede ajustada ahí o te puedes poner un trozo de cinta y tienes el mismo resultado en esta parte de aquí pues ya es libertad de cada quien como a ustedes les gusta más le pueden poner esto lo pueden dejar así sin nada le pueden poner cinta eso ya es como ustedes quieran lo que nos interesa pues es que se ve esto muy pegado a lo que es el tobillo muchos piensan que era cinta lo que se ponía no simplemente son dos calcetas una cortada y la otra la pone por debajo y pues logras ese efecto de que esta parte se vea muy pegada aquí aquí en el canal también tenemos videos para que le coloques las agujetas a tus zapatos de formas diferentes originales para que juegues más cómodo tengas mejor sensación al cortar el balón pues aquí los puedes encontrar tenemos más o menos cinco o seis también para este tipo de calzados los que tienen el dynamic fit collar de nike y pues espero que te haya gustado el video suscríbete si es así déjame tu like y nos vemos en otro ¡Felizционka! ¡Feliz DON Val